hola mi nombre es ocho una leer inglés y es primera vez que visitas mi canal te doy la bienvenida virgo en este mes de junio te traigo una lectura con mis cartas dando tu mensaje con una carta de moricha dos cartas con un símbolo numérico que te van a marcar una predicción de 15 a 21 días recuerda esto es una lectura general no todo lo que yo diga aquí tiene que coincidir con lo que esté sucediendo contigo en este mes toma lo que te ayude a salir de la situación que estés pasando y lo demás déjalo ir y liberarlo el oricha que está hablando en la carta es ok ok es uno de los orichas menores de la religión yoruba aunque es el médico el brujo el asistente y hermano de chango se le da o que de primero como para que reconocer y supervisar todo lo que come chango el es el que cata o que prueba todas las cosas de que se le dan de comer o se le ponen a los adimus a chango aquí esta es una carta y la entidad que está hablando te está diciendo que hay personas que están a la orilla tuya que no merecen estar hay personas que están cerca a ti que son puede ser hasta tu misma pareja que tú sientas a veces como que estás viviendo una competencia que hay algo de envidia o que esa persona no quiere quedarse nunca atrás porque quizás tú logres algo y esa persona quiere imitarlo o quiere hacerlo mejor o que quizás hasta veces te haya comentado o no pero yo lo puedo hacer mejor o quizás hay cosas que me salgan mejor que a ti es una carta que también está hablando de negocios de suerte que está llegando de un viaje que quizás tengas que ser un traslado de un viaje de una tierra a otra quizás pueda ser para quedarte a vivir o visitar o hacer un viaje largo por varios días es como una carta que te está hablando y te está indicando que hay que cambiar el rumbo hay que tomarte un break como que soltar algo y dejar algo para despejar la mente a veces dice que los cambios son buenos porque en esos nuevos cambios puedes encontrar felicidad una estabilidad si es que estás dejando algo atrás te está diciendo la carta dice que aquí la persona tiene proyectos que no cuentes tus proyectos ni tus planes que trates de hacerlo y llevarlos a la realidad concretar esos planes la persona aquí tuvo una relación anterior hace un tiempo y dice que quizás ahora usted se está sintiendo si es hombre o mujer porque dice que aquí la persona siente como que el estómago se le inflama como que usted no duerme bien como que siempre vive con gases o que está me entiende como mal y está teniendo padecimientos del estómago dice que usted ha ido se ha hecho chequeos médicos y que quizás no le han encontrado nada aquí hay un desarreglo que es producido por una brujería que se lo dieron a tomar y usted tiene que votar esa toma que le dieron dice que aquí hay una conversación también en esta carta se habla de una conversación con un abogado donde se firman papeles se hace un trato para recibir algo de dinero una compensación que quizás sea de trabajo de un negocio un accidente que usted tuvo aquí la persona como que obtienen recursos nuevos como que se está dando como por quizás por necesidad o por por lujo comprándose un auto nuevo o porque usted lo necesitaba hacer un cambio de autos está como que asegurando de eso una transportación está llegando para usted para mejorar su quizás la ida al trabajo quizás usted necesitaba ese carro para ir al trabajo para hacer funciones para su negocio y como que se le está dando esto de comprar ese carro nuevo también habla de de sobrepeso de personas que quizás estén padeciendo de sobrepeso y que no saben cómo cómo lograrlo cómo bajar quizás se haya esforzado haya hecho ejercicio esté tomando dietas esté haciendo dietas de dejar de comer y cosas dice que esta carta está hablando que se haga un chequeo médico porque aquí está hablando de problemas hormonales o problemas que pueden venir a de la tiroides está llegando también un dinero dice que está llenando un dinero de algo que le pertenece o quizás usted esté cobrando un dinero aquí habla de una mujer que quizás la esa mujer le dé un dinero usted le haya prestado un dinero también dice que aquí la persona tiene si usted está engañando a su pareja tiene que tener cuidado porque dice que usted le como que lo están vigilando como que lo están midiendo y no es para ropa está diciendo esta carta aquí la persona debe de ahorrar pensar en el futuro no viva el hoy porque siempre hay un mañana está mandando a hacerse baños si puede conseguir usted el romero el espantamuerto y la hierbabuena y si puede conseguir también la ruda desde unos baños con estas hierbas porque dice que estas hierbas como que le va a cambiar un poco la suerte y va a apartar un poco de cosas negativas que usted está observando que están pasando en su vida esta es una carta que está diciéndole dándole un iré o sea una bendición y dice iré a bilona suerte de tener los caminos abiertos o sea que usted está está pendiente a cosas buenas que le están llegando en su vida la carta que le sigue es el cuatro de coco y el nueve de caracoles está dando un signo que es 49 iros y tonto y cosa iroso tontiosa el refrán de este signo dice mire siempre adelante y hacia atrás fíjese por donde camina o sea que desconfíe de las cosas y siempre vaya por el buen camino no agarre camino o no deje camino por vereda al que vigilan por bueno no es el mal búsquelo en su casa esos son los refranes que tiene este signo los orichas que te están aconsejando son ocho si al gallu y maya orula o loco o batala los y maguas llegó a changó y el agua aquí dice que usted está cansado y siente que ha hecho esfuerzos y que todos esfuerzos como que lo siente que han sido en vano usted insiste en arreglar algo o buscarle solución a algo y se está esforzando pero dice que debe de abrir los ojos porque la solución está frente a usted este es un signo que se vive es tridimensional pasado presente y futuro dice que la persona no puede regresar a las cosas del pasado lo mismo que relaciones que trabajos o situaciones que ha vivido en el pasado no vuelva a repetir esto porque dice que va a caer un ciclo vicioso un círculo vicioso y no va a salir de ahí usted dice que todas las cosas lo tiene que resolucionar al pie de la hoja o sea irse a consultar siempre estar pendiente a todo lo que está pasando porque dice que a veces a usted le dan señales de que hay cosas malas que se están aproximando y usted no le hace caso a esas señales dice que es momento de que siempre ha vivido con los ojos cerrados de abrir esos ojos y mirar porque dice que su enemigo está casi a la orilla suya dice que usted puede vivir hasta con su enemigo dice que el raciocinio es lo último que se pierde dice que no piense tanto con el corazón porque a veces de el amor puede ahogar dice que a veces hay que pensar más con la cabeza y menos con el corazón esto es un signo que es de firmeza dice que hay que aprender de los errores del pasado y recordarlos tenerlos presente porque la persona dice que puede haber sido víctima de trampas falsedades engaños fracasos y dice que usted vuelve a darse de nuevo con esa misma piedra dice que hay que buscar beneficios a veces dice que la persona se deja arrebatar su suerte porque dice que usted regala su suerte aquí hay que aprender a que lo suyo es suyo a veces hay que compartir cosas hay que ayudar a personas hacer obras de caridad pero no es que toda la vida usted se sacrifique por los demás aquí hay que limpiarse con cereales cuando se dice cereales son granos como arroz la cebada el trigo para que la abundancia llegue aquí en este signo dice que hay que estar atendiendo mucho a changó sobre todo las mujeres porque este es un signo que changó maldijo a las mujeres en este signo por una situación que tuvo dice que ocho un desea que la pongan más alto que los demás oricha en este signo marca si usted tiene este signo se ha coronado santo y tiene 49 en su leer y o sea cuando usted hizo la ceremonia de cariocha debe de poner a ocho más alto que todos los santos aunque no sea su ángel de la guarda porque ocho va a estar defendiéndolo aquí en cualquier momento de cualquier situación que tenga y a través de ocho usted va a recibir todas las bendiciones aquí dice que la persona a veces tiene poca fe en los santos y llega a abandonarlos nos dice que la persona quizás puede haber recibido los guerreros collares cosas y quizás no le salió bien las las cosas como él esperaba o que siempre le pedía demasiadas cosas a los orichas y que a veces usted tiene que poner los pies en la tierra y darse cuenta que hay muchas cosas que el 50 por ciento la resuelve el hombre y el otro 50 los los orichas que a veces usted le pide cosas imposibles los orichas y tiene que poner los pies en la tierra porque hay cosas que usted mismo las puede resolver con sus propias manos le está diciendo este es un signo que la persona tiene que consultarse mucho frente a orula hacer el bocón o batalá porque dice que aquí la persona puede padecer de enfermedades de la sobre todo la columna de para de quedarse tiempo sin caminar o situaciones que la persona pase accidentes o tenga accidentes o la persona cojear de una pierna por primera vez se entrega pinaldo en este signo o sea el cuchillo para la persona poder inmolar o sea matar animales de cuatro patas aquí dice que la persona puede tener una deuda con chango o ser hijo de chango y dice que usted tiene que estar constantemente en su vida haciendo el bocón chango y atendiéndole y exponiéndole a dimu a chango que a chango no le puede faltar los a dimu y sobre todo me entiende las las velas encenderle muchas velas a chango para que chango le aparte todos sus enemigos y luche las las guerras que usted tenga por usted aquí el hombre busca mujer o viceversa la mujer busca hombre pues dice que aquí hay insatisfacción en el matrimonio a veces la persona no se conforma con lo que tiene está buscando algo mejor dice que es hora de que usted asiente cabeza este es un signo que la persona no se puede llevar por por ambiciones o por cosas que quizás esta persona tenga más dinero que la otra busque su suerte y estabilice se aquí manda hacer un chequete a ogun y a chango para vencer los enemigos el chequete es una bebida que se le hace pueden googlear o sea en google busquen en cómo se elabora esta esta bebida dice que tiene que tener cuidado que su casa no deje en la en la hornilla encendida o que se le olvide y que haya un incendio aquí la persona dice que si es hijo de chango tiene que tener mucho cuidado con estas cosas dice que usted tiene que hacer mudarse del lugar donde vive para que le llegue la suerte porque dice que aquí hay mucha envidia a través de los vecinos y de personas que viven cerca y pendiente de usted aquí habla de los egos de que usted tuvo un amigo y que ese amigo falleció pasó mejor vida y que aquí usted tiene que darle misa a ese amigo que falleció y que según se va a incorporar en su cuadro espiritual y que usted debe de atender lo que va a ser un guía quizás puede haber sido su padrino o quizás una amistad muy fuerte que usted tuvo aquí se le ponen dos cocos a ocho ya y si usted se limpia con esos dos cocos antes de ponérselo y se le prende vela y luego usted los lleva al río y le pone miel al río y le entrega esos cocos a ocho para que le dé un una evolución que usted necesita y apartar varios problemas que se han formado a su alrededor quizás pueden ser problemas de trabajo o alguna situación que esté pasando usted en su hogar con su matrimonio aquí la persona tiene que limpiar la casa con álamo hacer un homiero con álamo ría y limpiar hojas de álamo y baldear toda su casa o regar en la entrada de la puerta de su casa y bañarse también con álamo de los hombros hacia abajo recuerde los baños casi siempre son de los hombros hacia abajo al menos de ese tres baños seguido ese baño se lo va a dedicar a changó para que changó venza las dificultades aparte la pobreza las dificultades económicas todas las situaciones el estancamiento que está teniendo usted también hay que ponerle a malay la o sea una harina de maíz con kimbombó pero que esa harina de maíz casi se queme y se la ponga bien caliente a changó para resolver una situación importante que usted tiene ya sea de trabajo o problemas de justicia está diciendo para que usted pueda salir de esta situación aquí le está prohibiendo en este signo ir al cementerio estar entrando al cementerio porque dice que usted está recogiendo cosas aquí aquí le está prohibiendo usar ropas negras más bien dice que trate de usar ropa blanca para depurar y que usted pueda tener una estabilidad en la vida hay mucha salud le está diciendo en este signo bueno virgo te estoy dando las gracias por haberme dejado entrar en tu hogar dejarme llevarte este pequeño mensaje te estoy invitando a que si no te has suscrito a mi canal que te suscribas que actives la campanita de las notificaciones para que así no te pierdas ninguno de los vídeos que yo subo mensualmente yo soy ocho un aler inglés me despido deseando de muchas bendiciones para ti y para los tuyos